Hola a todos, viajamos en la máquina del tiempo y vamos a recordar un clásico, motivos. Siempre hay motivos para reír, motivos para celebrar, para cantar, para enamorarse, motivos para llorar, para recordar. Y aquí está esta canción y llega al alma, un motivo que me hace suspirar. Para todos los enamorados, para todos los que esperan un bebecito, para todos los que tienen sus niños, ámenlos y busquen un motivo para reconciliar. Yo solo quise querer, yo solo quise quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte, solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuevo, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. No hay nada más romántico que estar con tu pareja, con tu gran amor que te hace suspirar a la orilla de la playa, bajo una luna hermosa. Esos son motivos para hacer florecer un sentimiento, motivos para soñar y para despertar con tu aroma y tu perfume mujer. Quiero que tú me amanezcas, quiero que tú me trasnoches, quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches, solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuevo, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. Para todos los enamorados y los que no, tranquilos, me llegarán muy pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.